¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo... Hoy ya me sonaron a un nuevo episodio de Spider-Man 2 el día de hoy. Estamos continuando justo en donde, en donde creen, pues en donde lo dejamos en el episodio anterior. Muchas gracias por acompañarme un día más y recuerden como siempre que si estos videos les gustan... A ver, ¿qué acabo de hacer ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de...? A ver, ¿ese salto que hice, cómo lo hice? A ver, ¿seguros que es suficiente? No sé qué hice ahí. La verdad no tengo idea de cómo fue que hice eso. Me falta uno de por acá, pero bueno, vamos comenzando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Como siempre, ya saben, apoyar con su like y su comentario en la parte de abajo para más episodios de Spider-Man 2. Ahora, ¿dónde está el fulano que me falta? Ah, que son dos. ¿Dónde está Spider-Man? Ahí va. ¿Dos menos? Son tres, de hecho. Y ya estamos listos y preparados. Pues bueno. Bueno. Estamos con Peter Parker. El oscurito Peter Parker. Que ya no es una buena persona. No, no, no. Ya no es una persona de bien. Peter Parker ya no es un hombre de bien, amigos. Se nos está deschavetando. Se nos está deschavetando. Se nos está pasando al lado oscuro Peter Parker. Cosas malas suceden en su cabecita ahora mismo. Y todo, sí, le atinaron. Es culpa del traje venenoso. Así que vamos a averiguar en el episodio del día de hoy a quién más le va a hacer la vida de cuadritos. Porque por lo menos ahorita Miles ya está preocupado. Dani Cast, la chica de los podcast, esa que nadie quiere, esa también está bien preocupada. Dice que el traje que huele a caca y que no sé qué tanto. Vamos a seguir preocupando a la gente. ¿Qué sucederá en el episodio del día de hoy? No tengo idea. Acompáñenme a averiguarlo. Vale, ya vamos llegando. Ya vamos llegando aquí. También aprovecho de una vez para decirles que me dejen en los comentarios aquí en la parte de abajo. Ya saben, como siempre. Porque Spider-Man no sé cuántos capítulos más le queden. No sé cuántos capítulos más le queden. La verdad no tengo idea de qué porcentaje llevamos. Pero, ay, ya me hundí. Pero por si estuviera a punto de terminar, que yo no digo que así sea. Pero si estuviera a punto... No, no creo que este acabe tan rápido. Bueno, quién sabe. Igual y sí, porque Miles Morales duró muy poquito. Pero bueno, lo que haya durado, será bueno. Déjenme abajo en los comentarios qué otra serie les gustaría ver después de Spider-Man. Para que estemos al tanto de eso. Yo estaré checando sus comentarios. Para ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Tengo Super Mario Wonder. Fíjense en los comentarios si quieren ver Super Mario Wonder. Que también lo tenemos ahí listo para subirse. Claro que sí. Ya llegamos a la misión. Aquí justamente. Ah, hay una alcantarilla. No, de por sí me dicen que mi traje huele a caco. Bueno, vamos. Vamos allá. Ya que me queda. Harry. ¿Estás vivo? Hace tiempo que no oía de ti. Estoy cerca de encontrar al Dr. Connors. Tan pronto como le inyecten el antídoto, recuperarás el traje. Bien. Avísame cuando lo encuentres. Híjoles. La tubería de plomo interfiere con la señal del rastreador. ¿A dónde va? Estoy caminando entre la caca. Lo único que me faltaba el día. ¿Qué hace una cámara de seguridad por estos rumbos? Justamente hoy me levanté y dije, ¿saben de qué tal no eres? ¿Saben qué me apetece el día de hoy? Caminar entre la caca. Es algo que... Debo arreglar el daño que dejó Lizard. Comenzando por la pudería de agua. Solo Lizard podría dejar una alcantarilla peor de como la encontró. Cazando al lagarto. Lagarto. Me recuerda a la escena de la película de Amazing Spider-Man 2. ¿Se adentró en una línea de metro clausurada? ¿Eso es gas? ¿Gas? No. Esto es pegriloso. Sí, sí, sí. Me quito un recelos, dije, ¿no? ¡Ay, que me quemo! Por favor, Peter, por favor. Por acá. Vamos. Fuga de gas. Fuga de gas. Híjole. No, cuánto desastre el doctor. Se va derechito al bote otra vez. Derechito al bote, el profesor Connors. ¿A dónde va, Doc? El Doc. El Doc Mankees. ¿Qué tal y eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar ahí? Ah, dale, cosas chuecas. Cosas chuecas, amigos. Huellas del doctor Connors. Suspechoso. Mira, aquí hay cables. Yo creo que si seguimos esos cables, son la pista de a dónde debemos ir. Aquí hay cosas. Papeles. ¿Motualismo? Connors siempre creyó que la respuesta a sus problemas yacía en otros organismos. ¿También construyeron un cuarto estéril? ¿Y esto? ¿Para qué? No me digas que aquí es donde tenían a Harry. No, según recuerdo a Harry lo tenían dentro de la mansión de Osborn, ¿no? ¿O no? Un momento. Este es nuestro acelerador de partículas de la fundación. ¿Connors lo usó para analizar algún mineral? Ah, ¿fui yo? Uy, 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 uy. Genial. No hay luz. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Eso no. Ah, nope. Ojitos, ojitos. ¡Peter! ¡Peter! Ándele, señor. Se le grite, se ponce. Vamos a hacer el examen de la próstata, doctor. ¿Y esto qué? Esquiva. Ataques aplastantes. Esquiva. ¡Uh! ¡Ya pasamos por esto, Connor! ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda, doc? ¡Si sigue allí, me vendría bien su ayuda! ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Wow! A ver, a ver, a ver. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, no! ¡Wow! ¡Híjole, me voy a morir! ¡Que me voy a morir! ¡Que me voy a morir! ¡Uy! ¡Estoy a punto de pelarme! ¡Uh, uh! ¡Que me voy a morir! ¡Un brillante científico! ¡Ya me morí! ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A pelear con él! ¡Ya vi que lo del suelo no hace nada! ¡Perde! ¡Que eso lo tengo que esquivar sí o sí! ¡Ándale! ¡Sí se puede! ¡Sí sirven para algo las cosas del suelo! ¡No pensé que no! ¡Vamos! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Eso, Tilly! ¡Venga, doctor! ¡Venga! ¡Verde! ¡Verde! ¡No permita que su hijo crezca sin su papá! ¡Cayo en la trampa! ¡Berechito en mi trampa, Gok! ¡Tu cola es un gran problema! ¿Sí? ¡Gran problema! ¡Enorme problema! ¡Pero ¿sabes qué tenemos nosotros, Peter? ¡Tenemos esto! ¡Sí! ¡Y luego esto! ¡Y luego esto! ¡Y luego esto! ¡Puro power! ¡Bien macizo con el Peter Parker! ¡No macizo! ¡Oh! ¡Uf! ¡Es que viene milagro ese! ¡Listo! ¡Venimos al lagarto! ¡Oh, oh! Segundo round ¡Wow! 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 ¡Ey! 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 ¡Doc! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Dark Souls! ¡Dejes de negarse! ¡No! Las peleas contra los jefes ahora están muy diferentes Son muy, muy diferentes ¡Tengo el antídoto! ¡Déjame ayudarlo! Y ya me bajó toda la vida otra vez Pero ya me trae ¡Dejes de negarse! Vamos, vamos, vamos Si le hago parries es mucho mejor ¡Es la única forma de recuperarse! ¡Ah! ¿Qué se nos es... qué se nos bloquea, chihuahuasca? ¡Ya podríamos haber terminado con esto! ¡Quieto! ¡Verde! ¿Va a morir de nuevo? ¡No me digas! ¡No me digas, Peter! ¿Qué hace, doctor? ¡Lo salvé antes! ¡Lo salvaré de nuevo! ¡A ver la telaraña nomás ahí! ¿Qué va a hacer, doctorcito? ¿Qué va a hacer, doctorcito? ¡Oh! ¡No! ¡Que no lo esquivé! ¡Verde! ¡Puedo curarlo para siempre! ¡Hay que encontrar el punto medio! Me vuelvo loco Y ahora sí, mira Esto es justo lo que estábamos buscando Golpes fuertes que le duelan al doctor Ve lo que le bajo nada más con esto Ya, de aquí, de aquí soy De aquí lo tenemos Muertísimo De aquí lo tenemos ¡Ay, Dios! ¿Y eso? ¡Verde! ¡Que eso no se puede! Vale ¡Voy, voy! ¡Eso es! Bien, lo tumbamos ¡Y ahora sí! Se acabó ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡De referencia, Jurassic Park! ¡De verdad ahora no estoy de humor para esto del lagarto que arrasa en Nueva York! ¡Esto no está pasando! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Basta! ¡Lastimas a la gente! A ver, Peter no es como que te importe mucho eso ahorita ¡Ahora la policía está involucrada! ¡El reptil es rápido! ¡Debo apresurarme! ¡Ay! ¡Pero por qué estoy chocando! ¡Me lleva la fre... ¡Tengo que alcanzarlo! ¡Tengo que alcanzarlo! ¡Ahí está! ¡Más lento! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que le apesta el hocico! ¡Esto va a doler! ¡No, el rogido es mi peor enemigo! ¡No, y otra vez! ¡No, están ayudando! ¡Oh, muy mal, muy mal, muy mal! ¡Es una broma, Connors! ¡Muy mal! ¡Ah, bueno! ¡Me recuperé! ¡Ah! ¡Uy, que casi me atoro de nuevo, eh! ¡Ah! ¡Pero qué estoy haciendo! ¡De pronto me atoro bien feo! ¡Y justo en el peor momento! ¡Vamos con Connors! ¡Qué mal me balanceo! ¡Qué mal me estoy balanceando ahora mismo! ¡Ay, Dios! ¡¿En serio?! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Pieter, está bien crazy ahora mismo! ¡Esos malditos cazadores! ¡Les dije que no se metieran! ¡No! ¡Que para dónde estoy yendo! ¡Que para dónde estoy yendo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que se me va el lagarto! ¡Ah, bueno! Creo que aquí lo puede interceptar. ¡Me estoy cansando de la cacería de lagartos! ¡Aquí lo puedo encontrar, eh! ¡Se escapa! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No! ¡No puede ser! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No, no! ¡Me están disparando y ahora! ¡Ay! ¡No puede ser otra vez! ¡Gardito! ¡Ah, vale! ¡Ya la vencí! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Aquí viene! ¡No le atraviesa la piel! ¡Diablo, se atoró la aguja! ¡No perderé este antídoto! ¡Vaya! ¡Uy! ¡No! ¡No, rayos! ¿Qué piensas hacer en la cima? ¿Escapar volando? Capaz que sí vuela, ¿no? No hay a dónde ir. ¡Ay, Krabi, no! ¡Gonors! ¡Qué hermosa criatura! ¡Yo te ayudo! ¡Eso es! ¡No! ¡Le cortaron la coda! ¡Y no le puse el antídoto! ¡Aaah! La regeneración es fantástica y asquerosa. ¡Tercera round! ¡Venga, Chepoca! ¡Bien! ¡Lo lastimaré! ¡Si hace falta! ¡Aaah! ¡Todo mal! ¡Aprendió un truco nuevo! ¡Después de todas las veces que lo ayudé! ¡Creí que podría devolver el pavos para variar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¡No, no me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡Para recuperar el control! ¿Estás? ¡Voy a tener que sacarlo a golpes! ¡No me morí! ¡Ya voy! ¡No me extraña que su familia lo dejara! ¡Su fuerza no basta! ¡Uh! ¡Uh! ¡No veo nada, pero! ¡Y lo sabe! ¡Es mi oportunidad! ¡No me morí! ¡¿Qué pasó ahí?! ¡Estaba medio combo! Tendría que haber esquivado eso y no lo esquivé verde. ¡Wow! La pelea contra Colors está muy épica, ¿eh? Eso no lo esquivo, ni de hecho. Debo mantener mi distancia y a Lizard callado. Es muy débil para recuperar el control. ¿Estás? ¡Voy a tener que sacarlo a golpe! Sí. Así es. ¡No me extraña que su familia lo dejara! ¡Su fuerza no basta! ¡Venga! ¡Eso! Ahora sí le estoy dando bien el bonito, ¿eh? ¡Le tienen miedo! ¡Y lo sabe! ¡Venga! ¡Venga! ¡Golpe tras golpe, Colors! ¡Golpe tras golpe! ¡Ahí se subió! ¡Ahí le caigo! ¡Ahí le caigo! ¡No puedo dejar que siga arriba! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es hora de acercarme! ¡Aquí tengo que estar atento para esquivar! ¡Porque! ¡Es como lo que me mató la última vez! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ven! ¡No! ¡Por lo menos me puedo curar! ¡Ándele! ¡A quién rea ahora, Colors! ¡No se ve esto por siempre! ¡Ni siquiera estoy haciendo esto por mí! ¡No! ¡Esto es por ti, Colors! ¡Así que déjate querer! ¡Lo recuerda! ¡Déjate querer, Colors! ¡Se está muriendo, Doc! ¡No puedo perderlo! ¡Cierre el hocico, Colors! ¡No, Colors! ¡Usted es el único que puede salvarlo! ¡Pierde, que me muerde! ¡Me morí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Golpea, golpea! ¡Y cerramos el hocico! ¡Y ahí está! ¡Media vida! ¡Ya le bajamos media vida, banda! ¡Ni siquiera estoy haciendo esto por mí! ¡Harry lo necesita! ¡¿Lo recuerda? ¡Sí! ¡Se está muriendo, Doc! ¡No puedo perderlo! ¡Usted es el único que puede salvarlo! ¡Él necesita el traje! ¡Ya lo tenemos! ¡Su boca! ¡Puedo inyectarle el antídoto en las encías si le acerco lo suficiente! ¡Ahí estamos, Peter! ¡Pues ahí tienes la boca! ¡Ya inyectaselo! ¿Qué estás haciendo, Peter? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Tú mismo lo estás diciendo! ¡Y ahí lo tienes en la chompa! ¡Venga! Perfectamente esquivado cada ataque del Doctor ¡Se va a hacer el hocico! ¡Venga, ya lo tenemos! ¡Menos mal! ¡El combate más complicado de cualquier nuevo juego de Spider-Man! ¡Se muere ahogado, ¿no? ¡oyboard! ¡Se muere ahogado, espíritu y espíritu y espíritu y espíritu que hoy necesitamos! ¡Te imaginas, espíritu y espíritu y espíritu y espíritu! ¡Mos míritu! ¿De dónde sacaste eso? De Harry Gosford Dijo que tú lo diseñaste Ven conmigo Justo como pensé ¿Y ahora? Está por aquí Así perdió el brazo Todo lo que dice Fascinante Se los dije Es un fragmento de un meteorito Que cayó fuera de la ciudad Hace años Ahí encontramos eso Llevo puesto Un extraterrestre Le decimos simbionte Se une a nivel subcelular Con su huésped En nuestro caso Con Harry Osborn ¿Él te lo dio? No, exactamente Yo estaba herido Y... Te eligió a ti Lo que significa que es más peligroso de lo que imaginaba Debemos llamar a Oscorp Debemos destruirlo ¿Destruirnos? Dijiste que me eligió, Doc Me hace un mejor Spiderman Ándale tú La vista en el objetivo En persecución Se pasa al lado oscuro Se nos está yendo de las manos Me alegra que llamaras ¿Cómo estás? Bien Almacenando más cajas En casa Acabo de ver que Harry Está bien Pero ¿Cómo estás tú? Bien las noticias La persecución de Lisa Soy lo máximo Connors está curado El traje sigue fortaleciéndose Y aparentemente se llama simbionte ¡Ah! Y es un extraterrestre Increíble, ¿no? Espera, ¿qué? No suenas preocupado Eso me preocupa un poco Pero no podía haber detenido a Connors sin él Peter Entre ustedes nos destruyeron la ciudad ¿Viste lo que le hicieron al museo? Me sorprende que no haya habido muertos A mí no Y sabes que tenía que curarlo de alguna forma O sea, ¿debí dejarlo que siguiera destruyendo cosas por su cuenta? Ese no es el Trabajaré aquí el resto de la noche Por fin me llegó la inspiración para escribir un artículo a prueba de Jonah Tal vez tenga algo que mostrarte si regresas más tarde ¿Qué le pasa? Debe ser estrés por la fecha de entrega Algo de tiempo a solas debería ayudarle Así que mientras tanto Veamos a quién podemos ayudar Yo digo que mejor Mira, aquí Se me antoja Se me antoja vencer a unos cuantos loquitos de estos Hace ratito que no peleamos Hace ratito, todos los capítulos peleamos con ellos Pero mira Es divertido, es divertido Es muy, muy entretenido Sobre todo cuando haces esto Y luego salen más Y luego haces esto Así me gusta Así me gusta Muchachos Fórmense Fórmense A Peter se le están yendo las cabras Completamente se le están yendo Es bueno Es malo Por un lado Pues gracias al traje Si logramos detener al lagarto Por un lado Hora de husmear un poco Pero por otro lado Espero que no olvidaran borrar su historial De acuerdo, droncito ¿Qué sabes tú? Que no sé yo Se está volviendo Hey, el traje se está viendo raro ya ¿No ven ustedes como que el traje se está viendo raro? Supongo que puedo averiguar qué me espera ahí A ver, ¿qué estamos buscando? Aquí, exacto Ahí está Ya encontré lo que se supone que estaba buscando Destruyo el redé de la base Los cazadores de ahí no podrán llamar refuerzos Parece que encontré dos escondites más Perfecto Misión completada Y ahora nos largamos ¿Qué pasa si encontré la base? Si exploro los demás escondites Vaya Esperaba poder darle a MJ algo de tiempo a solas Pero estoy agotado Es hora de ir a casa para descansar Qué rápido La cosa pinta fea Otra vez olvidé lavar las sábanas en la casa Bueno Vamos llegando a la casa con Mary Jane A ver qué es lo que resulta Me va a regañar O sea, esto va a salir muy mal Probablemente es mi última noche con novia Después de ahí no tengo novia, amigos Probablemente Es del artículo que te conté Muy probablemente Se ve muy bien, MJ Ya quiero leerlo Oye ¿Aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría a quitártelo ¿Qué hay de Harry? Lo siento Y si hacemos esto mañana Estoy agotado de Domar a Lisa Oh, oh Oh, oh Muy, oh, oh Demasiado Pete Ellos No tienen tantas armas No puede ser que Peter está dormido Mientras Mary Jane tiene que hacer el trabajo sucio No puedo salir por la ventana Solo por el piso de abajo ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Cuál es tu estado? Parece que no solo la hagan Uy Qué miedo Por que me ven Ay, ay, ay Si tienen cubiertos al frente y atrás Podría pasar por el sótano Por el sótano ¿Y dónde está el sótano exactamente? Por esta puerta Excelente No rechines, por favor Ay, gracias Bien Escapando Y aquí, ¿qué vamos a hacer o qué? Ups ¿Y ahora qué hago? Disparar Ándele Correr Y electrocutar ¡Ah, qué buena! Ahora ya lanzo telarañas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está algo por acá? Bien, sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede ¿Pieter? Creo que no es Peter Electropotation Ahí hay otro Y ahí hay otro Si yo vengo por acá Ups Electropotation ¿Cómo no escuchan Los choques De la electrocutation? Los dejo ciegos No la dejen escapar Toma Ahora lanza telarañas ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, mijo? Uy Toma Eso es Benditas telarañas Benditas telarañas Mira, mira, mira Hurracarrana Hasta les hace como que Llaves de lucha Y la fregada La Mary Jane Tremendísima que es Iré a ver Eh, no ves nada No ves nada Porque tienes una telaraña En la cara Perdóname Pero tú no ves nada Uy A ver Aquí Pete fue hacia la otra calle Tal vez pueda cortar camino Por aquí ¿Quién acabó con el cazador 2? No está claro Solo queda en tu área Voy a revisar Sí, revisa Revisa Yo aquí te cuido Tu novia, mijo Aquí te la cuidas Tú tranquilo No hay por qué temer No pasa nada No pasa nada ¿Qué? ¿Vas a entrar? No vas a entrar O sea No vas a entrar ¿Para qué te haces? Yo voy a entrar por aquí Sigiloso Se lo come Peter Mira, ¿cuánto? Guarda silencio ¡Sentirica la idea de construcción! Vieja estúpida Pete está en la nueva construcción De allá adelante A ver Ahí hay uno adelante Está cambiando Creo que necesitaremos más Dos flechas Aquí hay otro Son dos nada más Puedo, puedo Puedo con ellos Puedo con ellos Mira ¡Uy! Patada Electrocultión El de acá arriba Mira Mira, mira, mira Corro, corro, corro ¡Pum! Electrocultión Listo Aquí hay otros dos Ay, ay, ay ¿Y ahora cómo paso para allá? Hay que distraerlos Sobre todo el perrito A mí el que más me preocupa Es ese perrito Entre más cosas salen mal Me emociono más Todo es inesperado Sin planear Salvaje Una cacería de verdad He esperado esto tanto tiempo ¿A poco? Ya me vio Ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio Mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Electrocultión Bien Electroculticionado Amigos Ahora Ese de allá Qué divertido Viene el perrito El perrito es altamente peligroso Porque creo que este ¡No se puede! Sí se puede ejecutar al perro Qué bien Cazador abatido ¡Allen al causante! Sí, állenlo Búsquenlo Creo que se fue por allá Sí Toma Guárdame esto Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Viene un alguien Viene un alguien No, no vio, no vio nada No vio Y si no vio nada Voy, 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 voy ¡Corro, corro! ¡Pum! ¡Ah, qué divertido! Ahora vámonos para acá Listo Camino despejado ¡Ay! Ahí hay otro Es que con la telaraña Esto es arte puro Teniendo la telaraña Esto es mágico Me encanta esto De la telaraña En la pistola Sí, vayan, vayan ¿Cómo puedo llegar A esa casa? No lo sé No, ya me mataron Híjole Sí me vio Y me alcanzaron a meter varios golpes Que es lo más triste de todo A ver Mejor esperar Paciencia, paciencia Así es mejor Si les damos con paciencia Creo que esto será mucho más Me meto en los edificios Así no me ven Me voy por este lado Así no me ven O corro por aquí Así no me ven Sí, yo lo abatí Yo lo abatí El crédito es mío Voy a echar un vistazo Toma Verde No No Nos dimos mutuamente Modo violencia Modo violencia En la cara Ejecutado Y el que estaba aquí ¿Y el que estaba aquí a la izquierda ¿Quién era? Ese de allá Ese A ese me lo voy a romper Corro, 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 corro Y eso Ahora sí salió Ahora sí salió La tercera es la vencida Siempre Siempre Recuerdenlo, amigos La ley de vida Que hay fulanos aquí con linternitas Si yo me bajo por aquí Todo bien Si me bajo por acá Todo bien Están apuntando a la linja Me voy a viste Samu Hay un fulano Jeje Había Tómala Pura puntería en la cabezota Benditos headshot Saltar ¿Qué? Peter Necesito que vengas Miles Miren de arriba Ve tras él Ándale Ahora sí ya se está poniendo Siento llegar tarde ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo Creo que tiene que ver con ese traje Lo llaman simbionte Y es un alienígena ¿Qué? ¿O sea Lleva puesto un extraterrestre? Solo ayúdalo, Miles Por favor Yo me ocupo, MJ Estoy en ello Vale Vamos a alcanzar esto Se va a poner muy feo ¿Eh? Peter contra Peter Digo Spidey Contra Spidey ¡No! ¡Juro! ¡Entiéndalo! ¡No! ¡Vamos atrás! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Uy! ¡No! Ve tras él, Miles No tienes tiempo de esto, Miles ¡Me arrojó una tapa de alcantarilla! Seguro que era hacia ti Estoy seguro Se detuvo afuera del túnel de Queensborough Sí Hay cazadores por doquier Voy para allá No dejes que los cazadores lo ahuyen del de nuevo Entendido ¡Casiado! ¡Casiado! Es como un animalito salvaje, el Susan ¡Oye! ¡El túnel! ¿Está bien? ¡Spiderman, basta! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Pensé que solo estaba suendo extraño Pero eso es muy diferente Es como si no estuviera allí ¡Ojetivo en la mira! ¡No me puedo liberar! ¡Cuidado! Esto fastidia ¡Arriba! ¡Arraña! ¡A Ways Peter! ¡Casi me vuelan la cabeza! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Spiderman! ¿Recuerdas? ¡No! ¡Reacciona! ¿Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito? ¡Ya se siente! Ya casi llego, Miles ¿Y cómo está Peter? ¡Enojado! ¡Y no entra en razones! ¡Entonces intentemos otra cosa! ¡Escucho sugerencias! Volpeo, golpeo Ejecuto ¡Vamos, Meryn Jane! ¡Piensa en algo! ¡Porque tu novio se está saliendo de control! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ojetivo ubicado! ¡Saltamos a todos! ¡Eso, Tilyne! ¡A poco sí, Tilyne! ¡A poco sí! ¿Que me vas a pegar? ¡A poco sí! ¡También! Toma un poquito de esto ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Este ya era lo mismo ¡Venga! ¡Ups! ¡Miles! ¡Que ciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Y a qué? Si hablo con él a solas ¡Puedo hacer que se recupere! MJ, no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielo! No me parece muy inteligente ese plan MJ, MJ, ¿estás bien? Sí Pero no veo a Pete ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo! ¡Solo quiero hablar! ¿Pete? ¿Pete, por qué? ¿Pete, por qué? Pues no le hace nada a Mary Jane Eso ya es ganancia, ¿no? A Mary Jane solo la ignora Por lo menos sé que no la va a matar Al menos no directamente Pero si le cae algo Sí, es su culpa ¿Por dónde subo? ¡Me está reventando cristianos este men! ¡Y luego! ¿Por dónde subo? Ah, por aquí ¡Basta! ¡Basta inundar el túnel! ¡Banches lo está haciendo cajeta! Este que está... No sé quién le está pegando Pero lo está haciendo cajeta Sí, lo hizo Lo hizo cajeta Y duelando Uh, la vibración ¡Una vibración! ¡Fa! La vibración ¡Fa! ¡Fa! ¡Fain Sé que sigues ahí, Peter. Tienes que estar. ¿Tienes noticias, MJ? ¿Cómo va todo por allá? Encontré a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? Yo no... Voy a intentar despertar. ¿Puedes detener a los cazadores un poco más? ¡Lo intentaré! ¡Uf! ¿Qué tan pasa? ¡Verde! ¡Me va a morir! ¡Me va a morir! ¡No! ¡Veneno! ¿Qué es eso? ¡No! En este episodio he muerto demasiado. Va a estarme muriendo cada... Cada misión. Ese francotirador de allá me tiene cansado. Ah, pero es que también... Miles está tonto porque no le apunta al que yo quiero. ¡Miren arriba! ¡Sáquenlo de ahí! ¿Voy? Vamos a deshacernos primero. ¡Voy a deshacernos bien! Están pastilleando. Bien. A ver. Estamos haciendo mucho ruido. ¡La policía llegará pronto! Solo les aviso que tendrán público cuando pierdan en un minuto. Eso, Dillin. ¡Ahí, Don! Sí, Dillin. Te creías mucho, ¿no? Vamos. Hay muchos heridos de los que me tengo que deshacer ahora mismo. Si solo se me regenerara más rápido la... La barrita para ejecutarlos. ¡Pero no! Esto regenera rápido. Y los francotiradores son muy, muy preocupantes. Estos dos. Perritos también, pero preocupantes por los perritos. ¡Eso! ¡MJ! Sube todo lo que quieras. Sube todo lo que quieras, perrito. ¡No puedo! ¡Despierta! ¿Necesito? ¡MJ! ¡Ah, bien! Y de pronto. Cuando acabe con eso, tipo. ¡Bien! Está lloviendo. ¿Por qué tenía que estar lloviendo justo hoy? ¿Por qué justamente hoy tenía que estar lloviendo? ¡Que sufra! ¿Bien? Están mirándote. Tú y yo vamos a platicar a gusto. ¡Uy! ¡Que hace triple este loco! ¡Eso! ¡No sobrevivir! ¡Uf! 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 Listo. Se acabó. Terminamos. ¡Vamos con Mary Jane! ¡Malderman! ¡Ay, no! ¡La grúa no responde! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Resiste! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Qué cerdo! ¡Ábrelo! ¡Pit! ¡Despierta! ¡Despierta! Se aprovecharon de la nobleza de Spider-Man también. Tal vez te duela un poco. MJ. ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No era mi intención lastimarte! ¿Qué momento se volvió película de terror esto? No mire. No mire. No mire. ¡Mire! ¡Suficiente! ¡Eso es! ¿Lo cerró? ¡Ahí! ¡Ese es mi salida! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Todo el túnel. Se fue. Por ahora. Pero vendrá a buscarme muy pronto. ¿Y eso? Bueno. ¿Cómo terminé durmiendo en una banca? ¿Y por qué siento que tuve el mejor descanso de mi vida? Pero tienes problemas muy raros. Este... Pete. De verdad necesito que me regreses ese traje. Papá trabajaba en una nueva... cura. Pero... no lo sé. Regrésalo. Por favor. Me pregunto si Harry de verdad necesita el traje. Es decir, si yo lo conservo, la ciudad será un lugar mejor. Todos ganamos. Todos ganan cuando Spider-Man está en plena forma, ¿no? Y Norman es un tipo listo. Seguro que encontrará otra cura para Harry. No es necesario que alguien tenga que detenirte. 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 Este... Hola, gente. ¿Cómo están? Soy yo, su amigable vecino. Cuando Lizard salió de la nada. Soy el hombre araña. ¿Hola? ¿Hola? Sí, me veo bien feo, la verdad. Bueno, no sé qué. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan. Yo no tengo idea. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en un capítulo más. Espero que les haya gustado. Y si fue así, like y comentario. Ya lo saben. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chau! Y recuerden que en esta vida, jugamos como queremos. We are Venom. Hola, Denny, queridos. ¿A alguien, eh, se le perdió un lagarto de 20 metros, no? Pues a Nueva York, sí. ¿En serio? Simplemente desapareció. ¿Y quieren saber lo peor? Dos personas entraron a esas alcantarillas. Lizard y Spider-Man. Pero solo uno salió. ¿Qué ocurrió ahí adentro? ¿Qué hizo Spider-Man? Amigos, sé que sueno como aquel que no debe ser nombrado. Llora. Y créanme, me siento igual de rara al respecto. Pero confiamos en que Spider-Man nos cuide. En que haga lo correcto. Pero, ¿qué pasa si empieza a ser lo incorrecto? Lamento ponerme tan pesimista, pero son los tiempos que corren. Esperemos, sea cual sea el viaje en el que anda Spider-Man, que regrese hacia la luz. Ella no sabe de qué habla. Yo me siento de maravilla. Digo, ¿qué? No, pero aún no le duele. Pero, ¿cómo estáey nos equivocando? No, yo me siento de manqueros. Para ser un timbre. Mi Gracias por ver el video.